Desafío número 3 de la semana 9 de la temporada 5 que es seguir el mapa de tesoro de túneles tortuosos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis canales y cónyuges? Me encuentro lo que es, feliz, contento, alegre y muy exitoso que estamos en un nuevo video aquí en este suculento canal principal de YouTube Como lo dije en el video anterior, si ustedes quisieran que hiciera todo ese tipo de desafíos y mostrarles cómo hacerlos Más que nada aquellos que son difíciles como encontrar los mapas de tesoros y encima de esto, localizaciones exactas de todos los tipos que hay o todo lo que te va a pedir las siguientes semanas Lo voy a estar haciendo porque ustedes lo están pidiendo en el canal Recuerden que va a haber variedad, tanto Gears of War, Fortnite y otros juegos vendrán próximamente, así que sean pacientes y apoyen mucho los cambios de juegos En estos momentos me estoy dirigiendo a lo que es esta pequeña zona, recordemos que el mapa de tesoro es de túneles tortuosos Pero se encuentra detrás del señorío de la sal, exactamente aquí, aquí es donde se encuentra lo que es el mapa de tesoro Ahorita nomás dejen de caer y vamos a mostrarles más o menos dónde se encuentra y exactamente dónde va a aparecer la estrella para poderla agarrar Te recomiendo que te metas a una partida y lo primero que hagas es irte por ella y después te suicides Ya que supuestamente si la agarras y te sales, hay algunos casos en los cuales no está como que efectuando que lo hiciste Y como que no te lo cuenta hasta que alguien te mate o hasta que tú te suicides Así que te recomiendo que la agarras lo más rápido posible, aquí donde estás viendo las cargas de C4 Exactamente aquí donde estás viéndolas, ahí será donde va a estar la estrella del mapa de tesoro y túneles tortuosos De la semana 9, temporada 5 de Fortnite Battle Royale Si te gustó este video y eres de la comunidad de Fortnite, te recomiendo que te des like y que te suscribas a este suculento canal Que vamos a estar subiendo cualquier información de Fortnite Vamos a estar subiendo series próximamente de muchas cosas interesantes, increíbles e impactantes Y además de esto, que si eres de los que juegan Gears of War, apoya mucho este juego Porque como tal este juego también se quedará en el canal por varios años Así que apoyémoslo y apoyemos la variedad de juegos No olvides compartir este video con todas sus cámaras, pichicanas y cónyugues Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, lo que es mi suculento sensual, bien fogoso y sabroso Instagram Que me sigas en mi suculento hermoso, a veces azul clarito y a veces uno que otro analfaléctico Twitter Y que me sigas en mi suculenta página azul de Facebook La cual siempre será la oficial que aparece en pantalla y la que está apareciendo aquí abajo en la descripción E igualmente, sígueme en mi asombrosa página de Twitch En la cual estamos jugando con suscriptores los fines de semana Y estaremos jugando cada sábado y domingo a partir de las 8 de la noche Una disculpa por estar ausente los demás días, pero esta semana sí estaremos jugando Veremos el avance del cubo Y además de esto, estaremos checando y jugando con suscriptores para que la pasemos bien chingón y bien ameno Y como siempre digo, el Piyotaino es que no se destruye, solo se transforma Ya que él es... Invincible Invincible Invincible